Que los astros te sean propicios. Muchos se preguntan sobre el futuro político de Keiko Fujimori. Ahora que se habla de la posibilidad de este adelanto de elecciones, algunos dicen, bueno, ¿se presentará Keiko Fujimori a las nuevas elecciones, a estas que podrían ser en el 2023 inclusive? Veremos. Ya habíamos hecho un pronóstico desde las elecciones pasadas, diciendo que en la próxima elección que se presentara no iba ella a participar. Eso lo vimos hace ya más de dos años. Pero vamos a ver ahora qué dice el tarot. ¿Se presentará Keiko Fujimori? ¿Cuál será el futuro político de ella? Primero vamos a ver si se presentará a las próximas elecciones, a las próximas que se den, sea el 2023 o tal vez 2024. Y vamos a ver cuál es el futuro político de Keiko Fujimori. Primero, ¿se presentará a las próximas elecciones? El tarot dice que no. Están las tres cartas de cabeza, como ven, el trabajo está de cabeza. Está de cabeza. Ella, ahora que está sola, digamos, ¿no? Que posiblemente esté sola porque está separada. Bueno, lo que dice es que no. No se presentaría a las próximas elecciones. El futuro político de ella, sin embargo, no ha terminado su vida política. Si es que ella no se presenta ahora, eso no garantiza que pueda hacerlo más adelante. En todo caso, ella va a seguir liderando su partido. Ella va a seguir allí, de alguna manera, dando sus, digamos, sus consignas. De alguna manera, ese liderazgo del fujimorismo no va a desaparecer, por lo menos, de parte de ella. Así que, más bien, se van a ir reactivando algunas figuras que vamos a ver del fujimorismo van a aparecer otra vez. Así que, ella todavía tiene futuro político, más no se presentaría en las próximas elecciones. Es lo que dice en este momento el tarot. Así que, algunos preguntaban también sobre el tema de la cárcel. Dijimos que ella podría ser nuevamente citada para la cárcel, requerida para prisión preventiva. Quién sabe, hasta podrían detenerla. Pero siempre dijimos que ella iba a salir bien librada y no iba a purgar esa condena que le querían poner. Así que, seguiremos analizando a esta figura política y también todo el mundo político. Recuerda que estamos en el 902-240-762. 902-240-762. WhatsApp, inscríbete. Luz para tu vida.